Fresh Family Esto no es normal Lo que sentí es dando llamas Yo no te quiero abandonar Mucho menos aquí dejar Yo te prometo hacerlo bien Yeah Yo no te quiero ni perder Baby Otra noche de copas Donde tú y yo nos dejamos llevar Donde tu cuerpo en mí tuvo que encajar No, no te lo voy a negar No, no me quiero imaginar No, que en la noche nos tuvimos que dejar Baby, sabes que soy consciente Tal vez un poco inteligente Pero tú sabes que no puedo quedar mal Esa sonrisa tan brillante Esa mirada interesante Conmigo sabes que nunca puse Esto no es normal Lo que sentí esta noche, mam Yo no te quiero abandonar Mucho menos aquí dejar Yo te prometo hacerlo bien Yo no te quiero ni perder Baby, baby No quiero irte aquí No quiero irme si no es junto a ti Quiero que tú entiendas que si no estás a mí no me gusta existir Te ves tan linda y no sé qué decir ¿Cómo pregunto qué me hiciste a mí? Como pregunto qué me hiciste a mí Quiero que tú entiendas que si no estás a mí no me gusta existir Esto no es normal Lo que sentí esta noche, mam Yo no te quiero abandonar Mucho menos aquí dejar Yo te prometo hacerlo bien Yeah Yo no te quiero ni perder Baby Otra noche de copas Donde tú y yo nos dejamos llevar Donde tu cuerpo en mí tuvo que encajar No 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 te lo voy a negar No 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 me quiero imaginar No Que en la noche nos tuvimos que dejar No 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 Gracias.